Buenos días a toda la gente que escucha, ¿no? ¿Cómo se va? Jornada complicada la del día de hoy, ¿no? Porque se ha registrado un nuevo sismo allí en Sausal Bonito, esta vez un poco más complicado que los anteriores, ¿no? Sí, sí, la verdad ha sido bastante complicado el que nos ha tocado vivir. Vamos a decir parte de la madrugada, ¿no? La verdad ha sido bastante complicado, bastante fuerte. A pesar de los que hemos tenido anteriormente, ha sido bastante complicado. Fernando, contanos un poco, ¿no? ¿Cómo se dio la situación en la madrugada? Mira, nosotros, bueno, primero parte de la noche tuvimos uno que fue medio leve, vamos a decir. Y después, bueno, el que estuvo, no recuerdo muy bien, pero fue de 12 y algo, 12 y 20, me parece, no me acuerdo bien, porque tenemos ahí el informe y todo, pero ese fue el más fuerte que hubo, ese fue de 4,5. Y la verdad se sintió muy feo porque, bueno, las viviendas son las que sufren más que nada también y el sonido que quedan y después las familias, las personas, los niños. Nosotros anduvimos hasta cerca de las 4 y media, 5 de la mañana, con la enfermera, con la gente, tenemos acá acción social y todo, acompañando a algunos adultos mayores, algunos niños también se fueron a ver que, bueno, sufren el tema de la presión y también tuvimos que asistir a una persona, llevarla hasta el hospital de Añelo, por favor, era con el tema todo, todo el tema de la presión y todo eso. Así que ha sido una mañana bastante, bastante mal, ¿no? Porque los que estamos acá en Sausal, todos lo padecemos y no es nuestro, la verdad no es rindo. Además, lo vienen percibiendo o lo vienen sufriendo desde hace ya un tiempo largo, ¿no es cierto? Estos movimientos que son de menor grado que el que pudo ocurrir en la madrugada de ayer, pero bueno, y no obstante, los vecinos viven con esa constante atención, ¿no? Sí, 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 hemos traído unas semanas medias complicadas, ¿no? Porque todos los días hemos tenido entre dos, tres, a veces, leves, pero bueno, el día de anoche fue más complicado y sí, la verdad, igual hoy se siguió caminando, siguió viendo a las personas que asistimos anoche por lo menos. ¿Cuántas personas asistieron, Fernando? Alrededor de cinco familias, creo. Fernando, ahora, ¿por qué desde Defensa Civil, que me imagino que se habrán contactado con ustedes, no percibieron ningún tipo de movimiento? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué desde algún punto se percibe y desde otros organismos no? Mirá, desde la parte de Defensa Civil, yo hoy te puedo decir que hasta el momento no he tenido llamados de la gente de Defensa Civil. Sí, me he contactado desde la noche, a la hora que pasó el sismo, con el ministerio, con el ministro Osvaldo Llancafilo, que con él sí hemos tenido contacto, a la noche hasta las tres, cuatro de la mañana, hoy toda la mañana también, pero de la parte de Defensa Civil, tal vez, estoy hablando, decir, capaz que se comunicaron con la persona que tenemos acá, que es Hugo Acuña, que está en la parte de Defensa Civil, pero conmigo no he tenido comunicación con ellos, solamente con la parte de la gente del ministro Osvaldo Llancafilo y con él también. Fernando, ustedes como comunidad, ¿cómo están trabajando el tema de estos movimientos, que se están dando cada vez más rápido y más continuos allí en Sausal Bonito? Mirá, nosotros, de la parte que nos corresponde como presidente comunal, no como intendente, vamos a decir, estamos trabajando con el tema de las viviendas, que es un trabajo que llevamos en conjunto al IPDU, gobierno, también está la parte, ahí está la parte de Defensa Civil, hoy tenemos siete viviendas, teníamos hasta ayer, vamos a decir, hoy se va a tener que volver a mirar porque fue fuerte y que tuvimos, pero son siete viviendas que estamos ya esperando ya para empezar a hacer, que esas son de la familia que está más, vamos a decir, un poco más complicada con su vivienda. Y después, bueno, hoy estamos incorporando cuatro personas más que van a estar trabajando las 24 horas por este tema de los sismos, en el sentido de asistencia a los adultos mayores, a los niños, por el tema de la presión, por el tema de todos esos primeros auxilios que uno puede hacer, ¿no? Fernando, la última pregunta. Esto en Sausal Bonito, ustedes como comunidad, digo, ¿lo relacionan con el fracking? Mirá, yo, es la misma respuesta que voy a seguir haciendo hasta cuando, bueno, no lleguemos al origen de esto, que tenemos coincidencia desde que empezó todo lo que es esportín de pie y todo eso, que tenemos coincidencia con que empezaron los sismos, no lo voy a negar, pero yo asegurar y decir que es el tema del fracking, no lo puedo asegurar porque no lo he estudiado, sé que está trabajando gente en eso que yo sé que va a poder dar una respuesta y es la que estamos esperando también. Yo siempre digo, en esto uno lo puede hablar como intendente o como persona porque yo vivo acá, mi casa también se mueve, mis hijos también lo sufren y no es lindo. Yo, de mi parte, no estoy tapando ni a las empresas ni al gobierno provincial ni a nada porque sí queremos saber el origen para poder salir y si es de las partes petroleras, por supuesto, reclamar lo que se tiene que responder, pero hoy no puedo decirte si son las petroleras o no porque se sintió en todos lados, en la verdad. Fernando, te agradecemos muchísimo esta charla con Radio y Televisión de Neuquén, nuestro más caluroso saludo para vos, para Sausal Bonito y bueno, están los micrófonos de RTN siempre abiertos. Bueno, muchas gracias y bueno, yo le vamos a decir un poco de tranquilidad a nuestro pueblo, a nuestra localidad, a nuestros vecinos, a Sierra Barroso también, que bueno, seguimos trabajando y seguimos en pie para poder llegar con lo que más podamos. Claro que sí, un abrazo, hasta luego. Fernando Huirca, le digo, presidente de la Comisión de Fomento de Sausal Bonito.